El humorista Miguel Lago, próximo objetivo de los Podemitas. Podemos es una formación que está prácticamente acabada, no están teniendo peso en las negociaciones y la única manera de mantener ciertas relevancias a través de estas cacerías. Y si todo quedara en un intercambio de palabras, ni lo comentaríamos. El problema es que los Podemitas buscan disciplinar, buscan mandar un mensaje a navegantes, un mensaje a cualquier famoso, de que no pueden decir o hacer algo que no sea políticamente correcto. Y son precisamente los Podemitas los que intentan crear las normas de corrección política. Y estos disciplinamientos tienen una característica, siempre buscan destruir a la persona. No se contentan con señalar y con humillar, buscan que sus víctimas pierdan su empleo. Hablamos de personas con hijos, con una trayectoria, a las que intentan dejarles sin el pan. Y además, quien ha iniciado esta cacería contra Miguel Lago es justamente Pablo Echenique, que fue quien inició la cacería contra Luis Rubiales. Cuando pasó lo de Luis Rubiales muchos decían, mira, es que es una persona del entorno del PSOE. Y con el caso de Miguel Lago, cuando trabajaba con Risto Mejide, se dedicó a defender la gestión del COVID del gobierno y a atacar a los no vacunados. Sería tentador dejarle morir ante los Podemitas y caer en el relato de no es de los nuestros, es de los otros. Pero es que yo no creo que haya un nosotros y un ellos o no en los términos que están presentando los Podemitas de izquierda y derecha. Que algo de eso hay también. Yo creo que hay un nosotros, entendido como las personas que queremos vivir en paz y que creemos en la libertad de expresión, y un ellos, que son aquellos que se dedican a enfrentar, a dividir entre colectivos y en presentar esto como un combate entre el bien y el mal, siendo por supuesto ellos los buenos. Que es el juego al que lleva jugando bastante tiempo Podemos. A los señalamientos, a los escraches… Y por eso yo creo que no se puede permitir que se salgan con la suya. Lo que yo os comentaba de Miguel Lago y los no vacunados sería lo siguiente. Miguel Lago salía en el programa de Risto incitando al odio hacia las personas que en su libertad decidieron no vacunarse. Pedía que a los no vacunados había que ponerles una etiqueta para distinguirlos del resto de personas. Algo con lo que yo no puedo estar de acuerdo y que no comparto. Y algo que además, a la luz de los acontecimientos, el tiempo ha dado la razón y la ha quitado. Y se ha visto que las medidas draconianas no sirvieron para nada. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Miguel Lago, y sobre todo a raíz de cambiar del programa de Risto al de Palomotos, ha ido variando su discurso. Y vemos que ha dicho cosas como la siguiente a raíz de la amnistía. Es como dejar a tus hijos con los abuelos, el símil con el que Miguel Lago ha definido la amnistía. El colaborador se ha mojado y ha hecho una divertida comparación que le han valido las risas y los aplausos de todos los presentes. Pero lo que ha provocado que los de Podemos saquen las garras y se abalancen contra él, ha sido sin lugar a dudas esto otro. El polémico monólogo de Miguel Lago sobre Irene Montero la ha llamado el Carrefour. El cómico se ha burlado de la experiencia como dependienta de la ministra de Igualdad en funciones, ganándose un aluvión de críticas. Y basta hacer una breve búsqueda para ver que este titular ha sido repetido por numerosos medios, incluso la prensa deportiva que ha tenido bastante culpa de lo que ha pasado con Rubiales y con Bilda. Podemos ver que 20 minutos, Infobae, Diario Crítico, Marca… repiten el titular en el que señalan al humorista. Y aquí hay que hacer un inciso, porque a Irene Montero no se le critica por su pasado como cajera por una suerte de clasismo. Es un trabajo muy digno y además necesario. La crítica no va por ahí. Es estupendo que si tú no encuentras trabajo de lo tuyo, no se te caigan los anillos por trabajar en otra cosa en lugar de vivir a la sopa boba a costa del Estado o a costa de los padres. De hecho, somos muchos los que no hemos trabajado de lo que hemos estudiado. Por esa parte, cero pegas con Irene Montero. Lo que se critica es que es una persona que apenas tiene experiencia en el sector privado, y es una persona que no tiene preparación y, sin embargo, está legislando con desastrosas consecuencias. Lo que se critica es que una persona que no tiene prácticamente ningún tipo de preparación tenga la osadía de intentar dirigir nuestras vidas. Y más especialmente que no ha hecho ningún mérito para llegar hasta el puesto en el que está. Esa es la crítica a Irene Montero y no una suerte de clasismo. Y el chiste viene precisamente de que, como Yolanda Díaz no va a contar con Irene Montero y parece ser que Pedro Sánchez tampoco la quiere dentro de su equipo, Irene Montero estaría buscando otro puesto de trabajo. Y como además de ser ministra lo único que ha hecho es ser cajera, no le quedaría más remedio que volver ahí. Miguel Lago vuelve a estar en el centro de la polémica por uno de sus monólogos. Tras las burlas al diputado socialista Óscar Puente por el ataque recibido en el AVE, ahora ha sido la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, quien se ha convertido en Diana del cómico, que le ha dedicado un controvertido discurso clasista por el que se ha llevado un aluvión de críticas. Y vuelvo a insistir, el problema no es que Irene Montero haya sido cajera. El problema es que, para ella, haber sido cajera durante unos pocos meses es una batallita, una anécdota que compartir con Issa Serra o con Ángela Rodríguez Pan mientras toma el té. Irene Montero no ha pasado suficiente tiempo como para entender lo difícil que es ser un trabajador, ni mucho menos estirar un salario de mil euros. A Irene Montero no le han llamado en su día libre para pedirle por favor que cubra a un compañero que ha faltado. Irene Montero no se ha visto en problemas porque se le estropee la lavadora a final de mes. Irene Montero no sabe lo que es madrugar para ir a trabajar y, sin embargo, es la que toma las decisiones. Esa y no otra es la crítica. Y ahora veremos los ataques de Pablo Echenique y después algunas reflexiones, incluida la del youtuber David Santos. Pablo Echenique. Hay personas dudando de si Miguel Lago es así o está interpretando un personaje. En realidad, da igual. Lo que demuestra es que lanzar mensajes de odio en la televisión, disfrazados de bromitas o no, tiene público y, por tanto, te permite ganar dinero. Es un modus vivendi. Como podemos ver, lo que plantea Pablo Echenique es cercenar la libertad de expresión y ponerle límites al humor. ¿Sobre qué se podría hacer chistes? Sobre lo que Pablo Echenique te diga. Y en realidad no es tanto el asunto de la corrección política aunque es en eso en lo que se están parapetando. Lo que realmente buscarían es blindarse ante las críticas. Estamos aburridos de escuchar chistes contra la iglesia, contra los empresarios. Un humor rancio que ya empieza a aburrir. Un humor que es el único que se ve en televisión. Personajes como Mauricio Colmenero o Antonio Recio servirían para caricaturizar a las personas de derecha y también a los empresarios. Intentar que cale en la sociedad la idea de que los empresarios son racistas, explotadores, machistas, taurinos, van de putas… Y ante eso no ha habido nunca una queja. Sin embargo, vemos que ahora que el humor se vuelve bidireccional y que las personas de izquierdas también son sometidas a crítica. Ponen el grito en el cielo y no quieren permitirlo. Otro comentario de Pablo Echenique en esta dirección sería el siguiente. Lo llaman humor políticamente incorrecto porque blanquear a un neonazi violento que agredió a tres policías y le dio una paliza brutal a un hostelero era demasiado largo. Refiriéndose al paripé que montó Óscar Puente en el AVE, retrasando la salida del mismo y perjudicando a todos los pasajeros. Todo porque le preguntaron que qué opinaba de Puigdemont. Y da igual quién era la persona que se lo preguntó. Óscar Puente no lo sabía. Con lo que todos nos quedamos es con que llamó a la policía porque le hicieron una pregunta y además echaba en cara que él era diputado. Como si los diputados estuviesen por encima de la ciudadanía. Comenta Willy Tolerdo lo siguiente. Nicotiza que después de Alfonso Pérez, el próximo objetivo de la mafia es Miguel Lago. Ya está todo el estercolero mediático trabajando a toda máquina para intentar hundirlo por hacer bromas que no le gustan al gobierno y al poder. Lo tiene crudo el humorista. Y ahora vamos a escuchar una reflexión de David Santos, parte de un vídeo suyo que recomiendo lo que veis entero, precisamente a colación del humor. ¿Sabéis lo que están consiguiendo esta gente con la censura que tenemos en este país? Lo que están consiguiendo es que el humor casposo, ese humor casposo que ya había pasado de moda, que vuelva a poner de moda otra vez. Que vuelvan otra vez ese humor políticamente incorrecto. Porque ahora, claro, como parece que está prohibido y parece que está mal visto, pues tú haces un chiste machista y es como ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡El tío me dice que tiene los cojones! Y la gente se ríe, tío. La gente se ríe. Pues están consiguiendo totalmente lo contrario. Y vuelta pues al 2010, vuelta para atrás. Evidentemente. Y esto es verdad. Hace unos años, los chistes casposos ya no hacían gracia. Era un humor que estaba superado. Y ahora es gracioso, pero no por el lugar que ocuparía a la mujer o la minoría en el chiste. Es gracioso porque es irreverente y la gracia no está en el chiste en sí, sino en el efecto que causa en los progres y en las feministas que comienzan a convulsionar y a rasgarse las vestiduras. La gracia no es el chiste, sino todo lo que se genera a su alrededor. A mí particularmente, y no lo digo por ser bien que das, que es la realidad, ese tipo de chistes no me hacen gracia. A mí me resulta más gracioso el humor de Leo Harlen o Goyo Jiménez. Pero sí que es verdad que la reacción que se genera en los podemitas es bastante divertida. No le dan importancia a hechos que son trascendentales, como el precio de la canasta básica, y en cambio convulsionan ante un chiste que consideran inaceptable. Pero habiendo aclarado esto, creo que es importante que no perdamos de vista el hecho de que estamos ante una auténtica caza de brujas moderna, en la cual salirte de la línea establecida puede suponer que intenta encargarse tu carrera. Y eso es algo muy grave que no debemos permitir.